¿Cómo están chicas? Bienvenidos más al canal, espero que estén muy bien. Yo ya quería compartir con ustedes este tutorial de maquillaje que lo hice con la paleta de Becca en colaboración con Jethlyn Hill. Y primero que todo voy a empezar a humectar el rostro y a darle como un efecto de primer con este producto de Smatchbox, perdón, que me gusta bastante. Y obviamente primer, el de Berminels Primer Primetime, que me gusta porque tiene un efecto que me baja mucho las rojeces y obviamente este producto no lo pueden encontrar en Chile. Lo siento, solamente encargándolo afuera. Después un primer de ojos, obviamente este de Urban Decay que lo estoy probando este último tiempo a ver qué tal, si es tan maravilloso como siempre lo he escuchado. Y esta base del Oral, que es la base Perfections, que me está gustando harto. Yo la tenía guardadita del viaje a Estados Unidos y la voy a mezclar obvio con el Shimmer Skin Perfector de Becca en el Tone of Pearl, que es así como un infaltable en el mix para mí de la base para aplicarlo todos los días porque te deja un efecto súper luminoso. Ustedes lo tienen clarísimo y estoy obsesionada con la luz. Siento que se ve como una piel más radiante y no tan seca como es la mía cuando no tengo nada aplicado. Y aquí va la maravillosa paleta, ya que me dije el Champagne Eye Palette, que tiene unos colores muy, muy lindos. Y con la sombra Cordial voy a trabajar la cuenca del ojo para marcarla para darle una profundidad, aunque la verdad yo no necesito mucha profundidad del ojo, poquilla de naturaleza, también hundido. Pero siempre como para dar un efecto más difuminado todo, así crear un efecto lindo y trabajado. Después con la sombra Champagne Toast la voy a aplicar en el párpado móvil a toques. Esta sombra es muy linda y va a dar un efecto así como de día, pero de día así como más pro. La sombra Coñac voy a volver a trabajarla en la cuenca del ojo y en la parte inferior, así como en la UV, para darle un ojo más marcado, un ojo más profundo y en un tono tierra más cafecito. Con la sombra Chardonnay, es que ustedes se mueren esta sombra, es así ya, pero a lo mejor voy a marcar el interior del ojo y le va a dar una luz impresionante. O sea, yo diría que es igual que los iluminadores de la marca. Y con la sombra Burdo voy a aplicarla con este pincel biselado, como para marcar un poquito, un delineado muy finito, no así muy fuerte, porque después voy a delinear, lógico, con el delineador de Kat Von D, el Tattoo Liner. Y aquí está. Obviamente el de Kat Von D, Tattoo Liner, como yo les decía antes, que lejos, 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 es mi delineador favorito, un punto que es demasiado fácil de usar. Aunque a veces todavía me cuesta mucho que queden así como iguales los dos ojos. Pero es por un tema de que siempre vamos a tener un ojo diferente al otro, o más chico, o más grande, o más, no sé, como de gatito. Y hoy día, como excepción, voy a ocupar las pestañas 1, 2, 6 de Ardell. Y con esta, oh, máscara de Tarte, que es la Light Camera Lashes, que me gusta, pero no es una de mis favoritas. Dejo un efecto bien natural. Si se fijan, me pongo unas pestañas postizas naturales, porque como que, no sé, siento como amor y odio por las pestañas postizas. A veces todavía peleo y inclusive desde el medio camino me las retiro. Y corrector lógico, que volvió a ocupar el Naked Skin de Urban Decay en el tono Light Medium. Y lo aplico en forma de triángulo y de ahí vamos a difuminar sí o sí con la Beauty Lender. Que es una esponja que me ha cambiado la vida desde que estoy así como más integrada en todo lo que es maquillaje. Lejos es mi favorita y creo que es una de las mejores inversiones que uno puede hacer si amas el maquillaje. Así, brígido. Vuelvo a tomar la sombra Boudou y voy a marcar el párpado inferior para darle así como algo más trabajado, pero no tan recargado. Y con la coñac voy a terminar la parte inferior del ojo, la parte media. Con la paleta Ambient Light Palette de Hore Glass. Con estos dos productos los voy a mezclar y voy a sellar todo el rostro. Estoy con la piel excesivamente seca. No sé, estoy pasando por un proceso, no sé, muy extraño de piel. Entonces estoy tratando de iluminar lo más posible para que no se vea seca la piel, para que se vea como jugosita. Y por eso estoy sellando lo que es base, rostro y ojeras con este producto. Y con el bronzer de Stila, que sí, lo reconozco. Me encanta. Voy a trabajar, no voy a hacer ningún contorno, sino que principalmente voy a dar como un toque más pronunciado para darle más color y diferencia de tonalidades a mi rostro. Lo aplico en la parte baja de las mejillas, en la parte de la frente para crear un efecto que machique un poco mi frente, que es gigante. Y con la paleta de la colección de Jaclyn Hill, con estos dos rubores, los mezclo y los voy a aplicar. Que me encanta el efecto que queda como en la mezcla de ambos, porque así no queda tan havy ni colorado. Tiene una pigmentación acuática. Como se dan cuenta, obviamente me pasé en pigmentación, paquillera, un poco más difuminado. Paso la Beauty Blender con resto de base, entonces eso me unifica todo el color y no se ve tan prendido. Y después voy a mezclar el Champagne Pop y el Prosecco Pop, que son los dos iluminadores de la paleta, y los voy a aplicar en la parte superior. Y es maravilloso el efecto que deja. No se aprecia bien en cámara, pero les juro que es así, pero amado. Y lo voy a aplicar en la parte superior de las cejas. Y el Cabrow en el tono 1 de Benefit, que reconozco que me está gustando demasiado. Voy a formar así, rapidito, 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 porque es como una pomada, es una crema que me encanta. Y con el Liquid Lipstick en el tono Lolita de Kat Von D, que también me tiene obsesionada, voy a aplicarlo. Y estamos listos con el look del día de hoy. Es un look bien bajo, así como piolita, pero a mí me ha encantado. Así que espero que les haya gustado. Les dejo un beso enorme. A seguirme en todas mis redes sociales, a darle me gusta y a suscribirse al canal. Y obviamente a compartirlo. Así que chao, nos vemos pronto.